El papá de Britney Spears pierde una pierna y medios afirman que ella quiere ayudarle. James Parnel Spears se encuentra en un delicado estado de salud después de que le amputaran una de sus piernas debido a una grave infección bacteriana, así lo informó TMZ y PH6. El padre de Britney estuvo hospitalizado durante varias semanas en el verano debido a una infección en su rodilla. Por esta situación, los médicos le practicaron cinco cirugías, pero no pudieron salvar su pierna y optaron por amputarla. Situación por la que en los tabloides estadounidenses hay dos versiones sobre la postura de Britney Spears respecto a la salud de su padre, pues hay quienes afirman que ella está dispuesta a restablecer una relación con él y hay otros medios que aseguran que el artista no quiere relacionarse con James. Recordemos que James Spears fue manager de Britney por más de 15 años, tuvo el control financiero y personal de su hija y por esa situación, la cantante vivió muchos momentos difíciles, pues ella misma ha contado en diferentes ocasiones que su padre la tuvo aislada durante varios meses. Incluso en la reciente autobiografía publicada de Spears, la cantante aseguró que aún tenía secuelas físicas y psicológicas por todo lo que vivió cuando su padre manejaba su vida, y es por eso que ahora se encuentra en un proceso de sanación que no incluye volver a hablar con su padre. Actualmente, la fortuna de la princesa del pop se estima en alrededor de 60 millones de dólares, aunque ella asegura que su padre se quedó con alrededor del 10% de la misma. Hasta la grabación de este video, ni James Spears ni sus abogados han hablado públicamente respecto a su estado de salud tras la pérdida de su pierna.